Saludos a todos, Kelvin Díaz con Allentown City Beauty, esta propiedad en Shenandoah, estamos en Shenandoah, nuevo en el mercado, 99,900, repito, 99,900, tiene tres habitaciones, un baño y medio, hay otro en el basement, la casa necesita reparaciones, mi cliente lo comenzó, pero lo deja así, lo quiere vender como es, esta casa está perfecta para alguien que quiera terminarlo a su gusto, vamos a darle un 360 para que vean el vecindario, aquí estamos en Shenandoah, Shenandoah, Pensilvania, super tranquilo, entonces, está pegado a un lado, es semi-detached, se necesita reparaciones como dije, vamos a, ok, esta es la sala, desde que entra, hay que terminar el piso, todo aquí es eléctrico, agua caliente eléctrica, la fracción eléctrica, tiene ya el LED, el ID, las luces LED, están puestos ahí, hay que nada más terminarlo, mi cliente comenzó, esta propiedad está bien para, para un inversionista, que quiera terminarlo a su gusto, que quiera terminar, tú sabes lo que, es lo que queda, o alguien que lo quiera vivir, se puede alquilarlo como vivirlo, de este lado se sube, por aquí hay otra, entrada por ahí, esta puerta del basement, que no voy a bajar, como no está terminado, pero tiene, ambos lados que uno puede entrar, subimos ahora, este es, la, el comedor, ya vieron la sala, comedor, todo eléctrico, este es un closet ahí, si hay que terminarlo, mi cliente pide 99, 99,900, pero negociable, esta es la cocina, faltan los pisos, que él tiene cerámica, que le puede dar al comprador, tiene las luces ya, las conexiones LED, LED lights, conexiones aquí, como pueden ver, para la estufa también, que es eléctrica, ahí está la conexión, ya pueden ver aquí, el patio, la casa no tiene parqueo, tiene patio aquí, él va a limpiar esta parte aquí atrás, pero como pueden ver ahí, tiene esa parte ahí, que tiene que arreglar, pero este es el patio de la casa, el patio de la casa aquí, no tiene parqueo, porque el, el patio es de los vecinos, y ahí pueden ver esta parte aquí, que lo va a limpiar, pero tiene un buen tamaño de, de patio, este, vamos a seguir, para que vean el resto de la casa, es la cocina, que hay que terminar, aquí está el comedor, otro ángulo aquí, para que vean, aquí está el basement, y seguimos, son inversionistas, quien quiera vivir, lo arregla a su manera, quiere alquilarla, quiere vivirla, tengo clientes que ya han ayudado, que se han mudado de Nueva York para acá, también tengo clientes que son inversionistas, que han ayudado también, que han alquilado, estamos en Shenandoah, Pensilvania, no todas las propiedades están terminadas, tú ves, a veces uno, vende propiedades de, si ven ahí los vecinos, tienen una piscina, piscina, es el master, el más grande, y seguimos, la segunda habitación, segunda habitación, se está terminando, lo que necesita aquí es piso, darle, la calefacción, reemplazar eso, la luz también, este es el closet, closet, vamos para el baño, el baño también necesita cerámica, lo piso, una pared, la bañera, la bañera, aquí pueden, arreglarlo, y terminarlo bien bonito, poner la cerámica alrededor, aquí falta el toilet, el toilet falta aquí, esta propiedad, para un inversionista, para ver que sepa trabajar, que quieran, arreglar y remodelarla, y revenderla para adelante, alquilarla, o vivirla, tienen las tres opciones, y esta es la tercera habitación, que estamos en el ático ahora, tercera habitación, todo eléctrico, calefacción eléctrica, agua caliente eléctrica, estufa, está esta que es eléctrica también, pero este es el ático, tercera habitación, de la vista, para que vean aquí arriba, esta la parte de atrás, para que vean el patio de nuevo, el patio, pero ya, por lo menos, vieron esta casa, nuevamente nueve mil, nuevecientos, estamos en Shenendoza, negociable, y el cliente comenzó, lo que pudo, ya no puede, tú sabes, no quiere seguir con la casa, solo quiere vender, muy buena oportunidad, el que quiera, tener un proyecto, para arreglarlo, terminarlo, rentarlo, vivirlo, aquí ya saben, me dejan saber, y le doy un tour, aquí estamos en Shenendoza, noventa nueve mil novecientos, comparten este video, y muchas gracias a todos, bendiciones, bye bye, y muchas gracias a todos,